Bienvenido junto a Mario Kempes, Fernando Palomo. Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Un abrazo para vos y para toda la gente que nos escucha. Que el fútbol de hoy sea bueno cuando se enfrente Santos y América. ¿Será el día para un vuelo del Águila? Todos nos lo preguntamos, Marito Kempes, y su opinión sobre el América. A ver hasta dónde van a llegar en la post-temporada. Quedan dos partidos y después podrán concentrarse en la eliminatoria. Ahí tenemos los jugadores que formarán al once del equipo local. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura. Y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Y con este puede ser el de la ventaja. Esa pelota que queda botando en el medio han conseguido con la presión incomodar al rival. Lleva la pelota a zona de peligro. Oribe Peralta. Puede ser un buen tiro libre. Primero minuto del partido y el árbitro ya le tiene que sacar la amarilla. Me parece lo más justo porque fue alevosa la falta. Ha sido irresponsable en esa barrida. Le ha dado con todo al contrario. Llegó con ganas de sacar la pelota pero termina cometiendo la falta. En cualquier momento ya van de la NASA, Mario, que han visto un objeto volador. Pobrecita Fernando Las Palomas. Mirá cómo vuelan. Pasó muy cerquita de ellas. Ahora que tiene la pelota a ver qué puede conseguir con ella. Se ha tirado bien al piso. Pero mejor estuvo quien llevaba la pelota. Le sacan el balón y se escapa. Le va a pegar, le va a pegar. Es una sensacional tapada. Mandaron el balón lejos. Lo están regalando. No saben qué hacer con la presión. Aquí puede haber una oportunidad. Con esto rompe el empate. Se viene. Acaba de desperdiciar una gran ocasión. Creo que yo hubiese hecho lo mismo. Pero ojalá que hubiera ido adentro. Uribe. Se acerca y crea peligro. Ambición. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Acaba de evitar el gol. Ahí está la pelota de cualquiera. Baja la pelota de cabeza. Corta bien esa pelota. Llega bien. La puede hacer. Por ahora se imponen los de atrás. José Juan Vázquez. Qué error tan grave. La perdieron en un lugar impensado. Se la han robado fácil. Y la pelota Marito le llegó como un peluche. No puede decir que llegó suave. Deja el peluche en su casa. Lateral para las Águilas. Uribe. Epa. Este es buena. Que ahí tiene la pelota de nuevo. La tiene en el área. Atentos que lo están ahogando con la presión. Uribe Peralta. Muy buena pelota. La devolución espectacular. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Ahí está. Ahí se adelantan. Entra el jugador y quizás tenga una. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Jeremy Menezes. Le quiere pegar. Es un lince enorme la tapada. La tiene la América desde el corner. Lleve el corner al centro del área. Ibarra. Y la defensa lo ha parado ahí. El árbitro que nos dice que ha terminado la primera parte de este 0 a 0. El árbitro se fije. Están todos en la cancha. Arrancamos. Le sacan el balón y se escapa. Paul Aguilar. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Jeremy Menezes. Villafaña. José Juan Vázquez. Ahí está. Lo encontrar. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. que cerca tomó el primero. Falta mucho todavía. Ha tenido varias oportunidades de abrir el marcador, pero todavía nada. Ahí ve el árbitro Amari. Le va a mostrar tarjeta amarilla. Tarde, pero la va a sacar. Sí, para frenar un poquito el ímpetu de este partido. A continuación se viene el cambio para el América. Paul Aguilar. Ibarra. Y barra. Jeremy Menezes. Entra en zona de peligro. Oribe Peralta. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. Seguir y Seguir intentando tomar ventaja. Ibarra. Ibarra. De nuevo se apoya en su compañero. Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. Julio Furch. Saque de banda para el América. Está listo el cambio. Se va a hacer el movimiento. Rodríguez. Jeremy Menezes. Se acerca y crea peligro. Oribe Peralta. ¡Ahí está! ¡Qué mal que le pide la pelota! ¿De dónde se fue? Aquí puede haber una oportunidad. Rodríguez. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Este jugador comete la falta y ya tiene amarilla encima. Jeremy Menezes. Se van acercando. Vino una oportunidad clara. El disparo. ¡Gol! Ahora sí comenzamos con las alegrías. ¡Golazo! Es un golazo que hay que ver si van a buscar ampliar la ventaja o ahí se quedan. Tras intentarlo e intentarlo, Mario, lo han conseguido. Muchas ocasiones generadas y ahí está el festejo de gol. Sí, la verdad es que era imposible poder seguir teniendo tantas ocasiones y no aprovecharla. Al final, al final, lo han logrado. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1 a 0. José Juan Vázquez. Osvaldo Martínez. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Es una buena oportunidad en el tiro libre. ¡Golazo! 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 Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. Acá está claro. La intención era jugar la pelota. Pero había un rival de por medio. Han pasado los temores por la mente del técnico que decide hacer el cambio para aguantar el resultado. Y lo va a cobrar. En cualquier momento llaman de la NASA, Mario, que han visto un objeto volador. Pobrecita, Fernando, la paloma. Mirá cómo vuela. Pasó muy cerquita de ellos. José Juan Vázquez. Entra el jugador. Vaya entrada este jugador y ya tiene tarjeta amarilla. Lo han echado segunda amarilla. Y no sé por qué se queja. No puede quejarse. No tiene motivo. Fue alevoso la falda. Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada. Está claro que hubo contacto. La falta más que dura. El árbitro acertó. Brillante el arquero. ¡Suscríbete! 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 se va a ir del estadio con una bronca impresionante hay que tener en cuenta que falta muy poco para que termine el partido van abajo del marcador y yo lo veo bastante complicado de empatar siguen arriba en el marcador y quedan 5 minutos se lamentan los jugadores tiros libres y son peligrosos desde ahí ahí está ya preparado el cambio señoras y señores el árbitro que no se da cuenta la barrera se está moviendo, no guarda la distancia un partido con muchas cosas por contar y un último capítulo que aún no se cierra de nuevo sigue trasladando la pelota con un pincel el árbitro les está ahí está golpeando mal además Jeremy Ménez ahí va habilitado para definir le roba la pelota el rival es en estos momentos que el árbitro señala el final del compromiso han terminado con menos en la cancha pero terminan con más alegría en el vestuario hay que levantarse realmente y aplaudirlos que el árbitro les está en el árbitro les está en el árbitro les está en el árbitro les está